Para el que nunca se va Para el que nunca se va Para el mar, espejo de mi corazón Las veces que me has visto llorar La perfidia de tu amor Yo no quiero un amor civilizado Con recibos y escena del sofá Yo no quiero que viajes al pasado Y vuelvas del mercado con ganas de llorar En el bulevar de los sueños rotos Vive una dama de poncho rojo Pelo de plata y carne morena Mestiz ardiente de lengua libre Unos ojos bañados de luz Son un motivo Y unos labios queriendo besar Son un motivo Y me quedo mirándote a ti Y encontrándote tantos motivos Yo concluyo Que mi motivo Mejor eres tú El mundo es para siempre joven Y el tiempo va 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 Me quedo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video